139 Salmo 139 amadas Omnipresencia y omnisciencia de Dios ¿Lo tiene? Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste Tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de Tu espíritu? ¿A dónde huiré de Tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás Tú Si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, allí Tú estás Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará Tu mano y me asirá Tu diestra Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de Ti y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Podemos seguir leyéndolo todo porque es un salmo precioso Pero vamos a dejarlo allí Hermano, a dónde podemos ir El Espíritu de Dios está en este lugar A dónde podemos huir de la presencia del Señor Yo le invito para que usted tome la mano de su hermano y se acerque al altar Y en esta noche vamos a rendirnos a la presencia de ese Dios todopoderoso Ese Dios que está en este lugar Que está allí donde usted ha caminado Que le ha conocido y que le ama Hermana Lourdes Sí, el Señor les bendiga en esta noche Tome la mano de su hermano y venga a este lugar Somos un solo ejército y tenemos que estar unidos Como nunca antes Amén Este es un culto de poder y de victoria en esta hora Saludamos a los que nos miran a través del internet Reciba un poderoso abrazo de parte del Ministerio del Espíritu Y los que nos oyen a través de la emisora Dios de Voz en las Alturas El Señor te bendiga poderosamente No se quede allí en la silla Venga a este lugar, ¿sabe algo? No es lo mismo estar allá que estar acá Aquí hay algo diferente La presencia del Señor está en este lugar Aleluya Dice que el altar de Dios está encendido Y nadie lo puede apagar Levanta tus manos en esta noche Y tú que estás allá Delante de la computadora También levanta tus manos Porque somos gente de fe Que creemos en ese Dios grande En ese Dios poderoso En ese Dios que hace las cosas posibles Cuando son imposibles Espíritu Santo Tú nos esperabas esta noche Tú eres, aleluya, el anfitrión para nosotros Tú estabas con los brazos abiertos Esperándonos en esa puerta Tú has preparado el lugar y el ambiente Para esta noche Porque tú sí sabes Quienes habrían de venir a este lugar A buscarte Quien han abierto su corazón Para inquirir delante de tu presencia Gracias Señor Levante su mano y levante su voz No se quede callado El Espíritu Santo quiere hablar contigo El Espíritu Santo quiere hablarte a tu corazón El Espíritu Santo quiere hablarte a tu oído Él quiere que tú escuches la voz de Él En esta noche Él quiere decirte tantas cosas Pero necesita que tú tengas un corazón Un corazón abierto a Él Y unos oídos abiertos a su voz En el nombre de Jesús Oh gloríficate de manera especial Que usted tenga un corazón abierto Cuando usted va a adorarle Alabarle a Él No estamos en cualquier lugar Estamos en el templo del Señor Estamos en el lugar donde nos podemos pasear Donde podemos hablar con Él Donde podemos decirle las cosas a Él En lo más íntimo de su corazón Porque el Señor tiene sus oídos atentos Él aleluya Él ha inclinado su rostro y su oído Él le ha dicho a los ángeles en esta noche Callen porque yo quiero escuchar a mi pueblo Que me va a adorar Que me va a alabar Que va a hablar conmigo en esta noche Yo quiero escucharlo a ellos Que esa oración Que esa alabanza Esa adoración Llegue con olor grato a tu presencia El reino de los cielos En esta noche se abre Se abre Aleluya Y los ángeles hacen reverencia Delante del que hizo los cielos Y la tierra Para que tú le adores a Él Adórale hermano Él está aquí Él está en este lugar Aleluya Y nos unimos en un solo espíritu Con nuestros hermanos A nivel nacional A nivel mundial Nos unimos Aleluya No importa la diferencia de horario Hay un cristiano Hay un hermano Que está arrodillado Delante de la presencia Del Señor En esta noche Hay siervos de Él Que oran Que claman En esta noche Aleluya Pidiendo Pidiendo Delante de su presencia Y yo puedo ir Tú puedes ir Al lugar santísimo Entrar Entrar con toda libertad Porque Él te escucha No importa lo que hayas hecho No importa cuán culpable Te sienta No importa si has caído Levántate en esta noche Corre al altar Corre a la presencia Del Señor Aleluya Humillate delante de Él Abre su corazón No te retires Como viniste Dile Señor Estoy aquí Reconozco lo que he hecho Pero también reconozco Que eres misericordioso Y que puedes ayudarme Señor Porque soy polvo Porque soy tierra Soy hechura tuya Pero Tú eres poderoso Para volverme a levantar Porque si el justo cayere No quedará postrado Jehová lo levantará Dele un fuerte aplauso Al Señor En esta noche Él se merece Toda la alabanza Porque ha tenido misericordia De nosotros Él es grande Y Él es poderoso Inquiere delante de Él Delante de su santidad Él está aquí En este lugar Aleluya Levanta tus manos Cante con nosotros En esta noche Dígale así Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltamos Tu nombre Una vez más Iglesia Cantele a Él Dígale Vamos Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Dile un grito de júbilo Al Señor Jesús Un grito de júbilo Con poder no amarte La creación te adora Reyes y reinos Te honrar Hijo de Dios Solo por ti Solo por ti Vivo Señor Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Tu luz es quien me guía Como una llama que arde Hijo de Dios Solo por ti Solo por ti Vivo Señor Cántate feliz Vamos A cantar Con la música del cielo Vamos A cantar Alegres Alegres Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Cántate uno Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Dile Cómo podré no amarte Escucha iglesia Dile así Cómo podré no amarte Si la creación te adora Reyes y reinos honran Hijo de Dios Hijo de Dios Solo por ti Solo por ti Solo por ti Vivo Señor Vivo Señor Dile Tú me has hecho libre Dile a la iglesia Tú me has hecho libre Tu luz es quien me guía Como una llama que arde Hijo de Dios Solo por ti Solo por ti Solo por ti Vivo Señor Vivo Señor Ahí donde estás Cántale al Señor Jesús Y vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Iglesia Yo le voy a pedir algo Ahí donde ustedes están Por favor cierren sus ojos En este momento Aunque pareciera una canción rápida También una canción Para adorar a Dios Y si usted está en este lugar Para adorar a Dios Para adorar a Jesús Al que se lo merece Yo le voy a invitar Que usted cierre sus ojos Ahí donde está Y usted levante sus manos Al Señor Jesús Levante su mano Ahí donde está Por favor y cántelo con convicción Y dígale así Vamos a cantar Con la música Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres 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 porque escuchas Cuando cantar Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Así mismo Levante su mano Y levante su voz Levante su voz Y dígale Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música Con la música Del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Solo a ti Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Cuán hermoso Eres Jesús Eres Jesús Son tus palabras Son tus palabras Es tu amor Es tu amor Cuán glorioso Cuán glorioso Eres Jesús Eres Jesús Es tu poder Es tu poder Fue tu cruz Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Me rescató Me rescató Un momento allí Un momento allí Un momento allí Por su libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Son tus palabras Enamora a Jesús Con esta canción Es tu amor Cuán glorioso Cuán glorioso Eres Jesús Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Me rescató Un momento allí Tu sol libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Adoramos su nombre Te doy gloria, gloria Solo a ti Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria Te doy gloria, gloria Lleno de gloria, gloria Lleno de gloria, gloria Al ti Jesús Una vez más, cuán glorioso Cuán glorioso Eres Jesús Eres Jesús Son tus palabras Son tus palabras Que se escuche, es tu amor Es tu amor Vamos iglesia, levanta tu voz y dile cuán hermoso Cuán glorioso Eres Jesús Eres Jesús Es tu poder Es tu poder Fue tu cruz Señor Jesús Fue tu cruz La que me salvó, dile así La que me salvó Me rescató Un momento Un momento Allí Lucio libertad Su voz es su voz y díganle Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Alza tus manos A ti Jesús Así mismo como alza tus manos Levanta tu voz Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Solo mira Jesús Te doy gloria Míralo a Él Solamente a Él y cántale esto Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona Con una corona De espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona De espinos Te hiciste rey Por siempre Levanta tu voz Con una corona De espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona Vamos, métete en la adoración Métete a adorar al Señor Jesús Vamos, levanta tu voz Levanta tu voz y dile Y con una corona De espinos Te hiciste rey Por siempre Aún con su frío Con una corona De espinos Te hiciste rey Pero este hizo rey Dile Con una corona De espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona De espinos Te hiciste rey Te doy gloria Dile Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Así es, así es A ti Jesús Vamos todos juntos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona Con una corona de espinos Algo que venía a mi mente cuando estábamos cantando esta canción Le estamos diciendo a Él que con una corona de espinas Él se hizo Rey por siempre Por favor cierren todos sus ojos y escuchen lo que le voy a decir Yo no sé qué significa para ti la palabra Rey Rey Piensa en eso iglesia, Rey Él no es un Rey de esta tierra Él es el Rey de Reyes y Señor de señores ¿Qué sucedería si entrara el Presidente de esta República ahorita mismo por esta puerta? Yo les aseguro que la mayoría de todas las personas aquí se pararían Rendirían un respeto a esa persona ¿Y cómo más a mi Jesús? Que es el Rey de Reyes y Señor de señores Y que está en este lugar Y aún con esta letra A veces no podamos abrir nuestros labios y cantarle a Jesús de todo corazón Iglesia recuerda una cosa No es solamente los músicos que están cantando acá al frente Nosotros somos parte Ustedes también Dios los ha hecho A cada uno de ustedes los hizo para adorarle a Él Y quiero repetirte esto y recordarte una vez más Que aquí no está un Rey de esta tierra Aquí está el Rey de Reyes y Señor de señores Al que se merece toda honra y toda gloria Y a todo respeto y toda honra y gloria se la merece Él Y ustedes están en este lugar para eso Todos estamos en este lugar para rendirle a Él toda honra y toda gloria Y por eso cantamos esta canción iglesia Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Al Rey de Reyes y Señor de señores Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre Con una corona de espinos Si tu Rey está en este lugar Si es ese Rey a quien tú le estás cantando ponte de pie Y si ya estás de pie por favor cántale a Él Te hiciste Rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste Rey por siempre Gracias Señor Jesús A ti cantamos Señor Jesús Y te damos honra y gloria Señor Porque tú estás en este lugar y tú te paseas Señor Jesús Y no hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti Señor Jesús Y no hay nadie en esta tierra que reciba toda honra y toda gloria Si no sólo tú Jesús El centro de todo lo que es Y todo lo que está creado El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre tú has sido y siempre serás Cristo 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 El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Nada en la vida Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo y Tú eres el centro Nada importa más que Tú Todo el universo gira en pos de Ti, Jesús De Ti, Jesús El centro eres sólo Tú El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Una vez más El centro de mi vida El centro de mi vida es Jesús El centro de mi vida es Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo y Tú eres el centro Nada importa más que Tú Todo el universo Y todo el universo Gira en pos Gira en pos de Ti, Jesús De Ti, Jesús Jesús Tú eres el centro Tú eres el centro Y tú eres el centro Y tú eres el centro Nada importa más que Tú Todo el universo Todo el universo Te canta a Ti Y todo el universo Y todo el universo Gira en pos de Ti, Jesús De Ti, Jesús De Ti, Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú Dile De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres Tú Confiésalo, confiésalo iglesia Si mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú Y de mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Adora al Señor Mi vida eres Tú Adóralo Si mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres Tú Mi vida eres Tú Si mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres Tú Mi vida eres Tú Y dile así En mi corazón, dile En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Que demuestra mi pasión Es para mi rey Es para mi rey Cantémosle a nuestro rey Es para mi rey y mi Señor Es para aquel que me amó Es para aquel que me amó En mi corazón En mi corazón En mi corazón hay una canción Es para mi corazón La estamos cantando La estamos cantando en esta noche La estamos cantando en esta noche iglesia Que demuestra Que demuestra mi pasión Es para mi rey Es para mi rey Cántale a él, cántale a tu rey Es para mi rey y mi Señor Es para mi rey y mi Señor Es para aquel que me amó Hermoso Hermoso eres mi Señor Hermoso, hermoso eres Tú Amado mío, amado mío Tú eres la fuente Tú eres la fuente Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo, y el anhelo de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo, y el anhelo de mi corazón ¿Cuál es el anhelo de tu corazón iglesia? ¿Qué es lo que anhela tu corazón en esta noche? Cierra tus ojos y cántale una vez más Cántale a él En mi corazón hay una canción Cántale con tu corazón Cántale con tu corazón Él conoce tu corazón iglesia Que demuestra mi pasión Es para mi rey Es para mi rey y mi Señor Es para mi rey y mi corazón 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 Y mi corazón Es para mi rey 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 y mi corazón Es para 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 mi corazón Precioso Jesús, ordeno de Dios Adora a la iglesia, adora al que vive, salto Santo, 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 santo Santo, 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 bello Jesús Hermoso Jesús No hay otro como tú, tú eres santo Que puede compararse a tú, más hermoso Tú eres digno y santo Dale un aplauso al Señor Dale lucha Gloria a Dios Puede ubicarse hermano cómodamente ¿Algún mujer que nos ayude con las canastas? Hermanos quiero recordarles el énfasis que está haciendo el pastor o que ha hecho todo este tiempo en Escuela Dominical Recuerde que Escuela Dominical los domingos a las 9 de la mañana inicia y le invitamos para que usted venga, traiga a sus niños, venga joven, venga adulto o anciano, para todos hay clases ¿Ujieres? Aleluya Le pedimos a la hermana Nedelka que pase ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? ¿Cuántos? No me convencen ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Bueno también lo vamos a adorar con diezmos y ofrendas en este momento Aleluya Señor les bendiga Romanos 13, 6 Romanos 13, 6 ¿Cómo no adorarle hermanos? Amén Aquel que nos ha dado todo Además de la vida Nos ha dado la familia Nos ha dado su amor Aquel que nos compró a precio de sangre Amén Vamos a estar leyendo el texto Romanos 13, 6 Dice Por esto mismo Pagan ustedes impuestos Pues las autoridades están al servicio de Dios Precisamente a gobernar Paguen a cada uno lo que le corresponda Si deben impuestos Paguen los impuestos Si deben contribuciones Paguen las contribuciones Al que deban respeto Muéstrenle respeto Y al que deban honor Ríndanle honor Amén Aquí nosotros le debemos el honor más grande A Cristo Aleluya Aquel que pagó por nosotros Al Señor que nos ha dado todo Amén Y uno de sus requisitos Es la obediencia A los diezmos Y a las ofrendas Las ofrendas ¿Por qué las damos? ¿Quién sabe por qué damos ofrenda? ¿Y por qué damos diezmo? Porque queremos agradarle a Dios Amén No sólo porque Él lo ordenó No sólo porque está escrito No sólo porque está en su palabra Sino porque debe nacer De un corazón Agradecido Por lo que Dios Nos ha dado Pónganse todo de pie ahí Saque su ofrenda Si usted no trajo Esa ofrenda preparada Sáquela Busque allí De lo que usted tiene El Señor no le está pidiendo De lo que no tiene Póngase de pie Todos En esta hora No hay nadie Que se deba quedar Sin ofrendar Porque algo Usted puede entregarle Al Señor En esta noche Pónganse todo de pie Y no se pierda La bendición Si todavía usted no sabe Diezmar y ofrendar Hoy vamos a aprender Que es el diezmo El diez por ciento De lo que Dios Me ha dado Dios no le está pidiendo Más de lo que le ha dado A usted Amén Allí Tome su ofrenda Y tome su diezmo Y dígale al Señor En esta noche Incline sus rostros Y cierre sus ojos Padre delante de ti Yo vengo en esta noche Presentándote una porción De lo que tú me has dado En bendición Señor En esta hora Yo quiero que tú lo recibas Dios como ofrenda De olor grato Delante de tu trono Padre pon en mí Un corazón dispuesto Un corazón alegre Agradecido Por lo que tú has hecho En mi vida Por lo que tú has hecho En mi familia Y porque tú eres un Dios Que hasta hoy Me has bendecido Y me continúas bendiciendo En el nombre de Jesús Recibe mi ofrenda Señor En el nombre de Jesús Pasen todos hermanos Con alegría Con gozo Dándole a aquel Que entregó su vida Por nosotros Amén Desde la tierra del fuego Quiero presentarte un amigo Quiero que sepas de él Quiero presentarte a Jesús Su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría Y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba Y hablar con el Dios de amor Y dice Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Cuando pases por las aguas Él contigo estará Y si pasas por el fuego Y si pasas por el fuego No, 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 no Te quemarás Es que cuando hay problemas Ya no es el 30 Porque el 28 Porque cambiaron el desfile El desfile cambiaron para el 30 Así que el 28 Amén Así que ven hermano Y participe de algo tan especial Como es la graduación del instituto Y luego nos quedamos en el culto Tenemos aquí a la hermana Deborita Que tiene un anuncio Amén Que el Señor les bendiga A los hermanos que están aquí Estoy para anunciarles La confraternidad misionerita Que ya la habíamos anunciado En el departamento El día de mañana El costo es de 5 balboas Que cubre la alimentación Y el transporte Y el lugar de salida Será de aquí del templo Eso va a ser en el templo Puertas de salvación en David Así que todavía nos quedan cupos Para las mamás Las niñas que están interesadas Se acercan a nuestra persona Amén Que el Señor les bendiga Con nosotros el Pastor Iván Muy bien Vamos a aprovechar este tiempo precioso Que nos ha dado el Señor Para compartir la palabra del Señor Nadie debe estar allá afuera Nada hay que hacer afuera Y viene lo más importante Que la palabra del Señor Dios bendiga a los que nos miran Y nos oyen por radio Y televisora Televisión por internet Gracias En cualquier lugar Del planeta Tierra Es una bendición Que usted nos escuche en esta hora Ya saben La graduación es el 28 de Noviembre Ya no es nada El 30 Ya corre la O Dígale a la gente Y todos debemos estar ahí Porque se gradúan 7 Pastores Y creo que son 5 Líberes De la iglesia Que van a Lavarse Con todos los honores Vamos a tener aquí La banda De música Del colegio El buen pastor Apoyándonos En todo lo que Vamos a hacer en ese día En 1 Corintios Capítulo 2 Yo quiero Recalcar algunas cosas Que quiero que usted Las comprenda Las entienda Que es la base Fundamental Del cristianismo Parte de ello Lo compartí hoy En la rabia Y yo quiero Profundizar un poco Lo que dice El apóstol Pablo Aquí en 1 Corintios 2 Versículo 1 Al 5 Lo tienen Díganme Eso mismo Así mismo Así mismo Como están sentados Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciar El testimonio De Dios No fui No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabra persuasiva De humana sabiduría Sino con demostración Del espíritu De poder Para que nuestra fe No esté Fundada en la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Lo que dice El apóstol Pablo Aquí Es la base Fundamental De la fe cristiana Y está basada En dos cosas Elementales Y vamos a tratar Acerca de ello Cuando uno analiza Las palabras De él Usted encuentra Que en las palabras Del apóstol Pablo No hay tanta retórica En otras palabras No hay tanto conocimiento Porque su mensaje No contaba Con nada Novedoso Porque en el tiempo Del apóstol Pablo Había mucho En cuanto A la sabiduría A la filosofía Humana Y donde se sentaban Dicen las catedras Grandes Grandes Expertos En la ley En el conocimiento De la sabiduría Y en su mensaje No contaba Con nada Novedoso Es como decir Hoy en día Hablar de la cruz Para algunos Tal vez No es tan importante Cualquier viejito Le dirá a usted Oiga Yo estoy escuchando Hablar de la cruz Desde que yo era pequeño ¿Quién no ha oído Hablar de la cruz? Cuando usted Era católico Usted le enseñaron Algunos de ustedes Tomaron esa cruz En sus hombros Y la llevaron Tres pasos Para adelante Y dos para atrás ¿Se acuerdan? Usted hizo todo eso Y ese es el mensaje Que no ha vendido La religión Simplemente Una ceremonia Llena de preceptos Y normas Pero hasta ahí Pero Cuando yo analizo Esta actitud De Pablo Que su mensaje No contaba Con nada Novedoso Porque no había En ella Sabiduría humana Nada de eso Y déjeme decirle Que hablar hoy en día De la cruz Para algunos Tal vez Es algo ridículo Usted supo Usted supo Que hace poco El famoso escritor Monroy A pedido A pedido Monroy Él escribió muchos libros Un hombre muy reconocido Un gran teólogo Que murió hace poco En un accidente de tránsito Digo Un accidente aéreo Él iba con su esposa Con sus hijos Y un grupo Yendo hacia una isla Las avionetas Cayó Y todos murieron Pero este hombre Últimamente Estaba escribiendo Algunos artículos Inclusive Que aparecen En unos libros Que no había Que hablar Tanto de la cruz Que no había Que mencionar Tanto la sangre De Cristo Que no había Que hablar De los clavos De la cruz Y comenzó Poco a poco A decir Que eso no era Más importante Ese hombre Llegó a decir Que tampoco Debíamos enfatizar Tanto en el infierno Porque íbamos A asustar a la gente Pero que pasó Se mató Porque se desvió De lo que yo llamo La base fundamental De la fe cristiana Está en lo que Cristo Lo hizo en la cruz Pare de contar Y Pablo Sabía eso Y él dijo Cuando fui a vosotros Fui a vosotros Hablándole De Cristo Pero este Crucificado Y él añade La palabra Crucificado Es otra palabra Vengo a hablarle De Jesús Aquel Que fue crucificado De él Le voy a hablar A ustedes Como diciendo De mí No tengo nada Que decirle Pero el que murió En la cruz Tengo muchas cosas Que decirle Eso no Eso no le motiva A usted Que nuestra esperanza Está ahí Si yo estoy Un problema Hacia donde Debo mirar Hacia aquel Que murió En esa cruz Si yo estoy Enfermo Hacia donde Debo mirar Aquel Que llevó Mis Enfermedades En la cruz Estoy Estoy Infeliz Miro Hacia aquel Que de la cruz Me puede dar A mí La felicidad Porque todo Está centrado En lo que Él hizo Por nosotros En esa cruz Yo puedo Encontrar hermano Que el mensaje Del apóstol Pablo Se concentró Más bien En la verdad Centrada Del evangelio Que es la Redención Por medio De Cristo Pablo dice ahí En quien tenemos Redención Por medio De su sangre El perdón De nuestros De nuestros Pecados Y yo le voy A decir Un buen consejo Y lo voy A hablar Serio Cuando uno Se siente Afligido Atropellado Cuando uno Siente Que la fuerza Ya a uno Se le agota Como que ya Llegamos al final De todo Yo le recomiendo Que dé media vuelta Y mire hacia la cruz Ahí todavía Hay esperanza Para usted Yo no puedo Decirle a usted Otro mensaje Yo no puedo Darle a usted Otro mensaje Que no sea La cruz Porque es el mensaje Que cambia Que transforma Es el mensaje Que produce vida Que arregla Todas las cosas De la vida Es ahí Donde yo tengo Que mirar No hay otro Mensaje Ahora si usted Cree que hay Alguien más Inteligente Que lo que Cristo Sanacruz Búsquelo Usted podrá Buscar a un Psicólogo Que te puede Decir cosas Bonitas Pero no Resuelven Tu problema Tú podrá Buscar la felicidad En el dinero Y te vas a dar Cuenta que la felicidad No está en el dinero Tú podrá Intentar Buscar La felicidad En la prosperidad En la fama Y te darás cuenta Que eso no produce No te produce gozo Ni alegría Es que nada De esas cosas Nada de esas cosas Llena el vacío Del corazón Del hombre Solo el mensaje De la cruz Y vine a hablarle De Jesucristo Y este crucificado Dijo el apóstol Pablo Porque aquellos Grandes filósofos De la época Le incomodaba El mensaje De la cruz Hoy en día A muchos Le incomoda El mensaje De la cruz Hay tanta Sabiduría En los púlpitos Hay tanto Conocimiento Hay tantos Teólogos Mira hay gente Que sabe tanto Pero que no saben Nada Porque del mensaje De la cruz No saben Nada Yo le pregunto A ustedes Usted puede decir Pastor Yo leo mucho A la Biblia Conozco Usted puede decir Todo lo que usted Quiera Pero si usted No conoce El mensaje De la cruz Usted No sirve Para nada En el mensaje De la cruz Está concentrado Todo el poder De Dios Gracias por el amén En el mensaje De la cruz Está concentrado Todo El poder De Dios Ahí está Y que lindo Cuando yo encuentro Que si he pecado Todavía yo tengo La oportunidad De ser perdonado Porque todavía La sangre de Cristo Tiene poder Cuando Todavía la sangre Del Señor Tiene poder Usted puede haber Caído tan bajo Pero si usted Vuelve su mirada Hacia la cruz Y mira esa sangre Que vierte Él en la cruz Habrá perdón Para su pecado Y Dios Volverá A levantarlo A usted Gracias No importa Que no digan amén Yo voy adelante Yo puedo encontrar Hermanos ¿Por qué Es tan importante El mensaje De la cruz? ¿Por qué Es tan importante Que la gente Conozca De la redención? ¿Por qué Es importante Que la gente Sepa por qué Cristo murió En la cruz? Todos sabemos Que la necesidad Más grande Del hombre No es física Es espiritual Ahí está todo Todo se concentra En un problema Espiritual Y cuál es el problema Del hombre El hombre Se apartó De Dios El hombre No quiere saber De Dios Es más Aún hay Hasta cristianos Dentro de la iglesia Que poco a poco Se están alejando De Dios Y el que se aleja De Dios Conociéndole Se convierte En uno De un montón De gente fría En la iglesia Que comienzan A interpretar La vida cristiana A su manera Cuando uno Se aleja De Dios Hermano Una de las primeras Cosas que uno pierde Es el temor A Dios Usted puede ver Este viejo Hermano Que soy yo Y soy más viejo Que ustedes En la fe Y cada vez Que yo pienso En el temor De Dios Yo me ruborizo Totalmente Porque hermano Si hay una cosa Que uno no debe perder Es el temor El creyente Que pierde el temor De Dios Perdió todo Perdió todo Yo decía En esto había Antes que algunos Se me duermen O algún tal Ya el enemigo Está intentando Adormirse Hermano Yo decía En otra cosa Hermano Lo que usted La vez pasada Que si algunos Tienen poco La sangre de Cristo Que fue derramada Por nosotros Que el mal le queda Si usted pisotea La sangre de Cristo Y tienen poco El sacrificio de Cristo Que esperanza Le queda a usted No hay ninguna más Y mucho Poco a poco Mire hermano De base honesto Vivimos una época Donde muchos cristianos Dentro de la iglesia Que tienen Tienen que volver A convertirse Porque están mal Usted puede estar Sentado ahí Eso no me indica Que usted esté bien Con Dios No señores Usted puede estar Sentado ahí Usted puede saber Mucha Biblia El saber mucha Biblia No me indica Que usted está bien Con Dios O bien Es ese cuento Porque el diablo Sabe más Biblia Que todos los que estamos aquí Al diablo Nadie le gana En conocimiento De la Biblia Pero está afuera Está condenado Pero todo comienza Cuando se pierde El temor a Dios El creyente Se vuelve aburrido Se convierte En analítico De la palabra Algunos Analizan El que predica Aquí Sabe que hay iglesias Hay hermanos expertos Que son los expertos Para criticar Todo lo que dice El predicador Porque ellos son los sabios Los sabios Todos Y eso sucede En las iglesias Yo le doy una cosa Amado Si hay una cosa Que uno tiene que tener temor Es con el que predica Aquí Sea que predique bien O mal Es hombre de Dios Y usted tiene que respetar Eso Y si aquí Aquí predica Una persona Que sabe menos que tú También tiene que quedarte Callado Irreverente Porque aunque sepa Menos que tú En ese momento Es el instrumento De Dios Respeta eso Porque este púlpito Se respeta aquí Y se respeta Al que está aquí Hágalo bien Hágalo mal Uno tiene que tener Respeto Porque ese principio De autoridad Es principio De Dios Yo no he mandado Aquí a andar Criticando Quien lo hizo bien Y vamos a caer Como el iglesia de Corintios Uno decía Que era de Pablo Otro de ¿Quién? De Cristo Otro de Se volvieron Porque algunos Tenían sus propios Predicadores No señores Y escúchame bien Iglesia El mensaje del apóstol Pablo Si usted estudia Todas las espístolas Está basado En dos cosas En la redención Por medio De la sangre De la sangre De Cristo Y en el poder Del Espíritu Santo Pablo dijo Algo importante El evangelio No es religión El evangelio Es que cosa Es poder de Dios Lo dijo Pablo No lo dijo cualquiera Lo dijo el apóstol Pablo El evangelio No es Hermano Dígale que está a su lado Nosotros no venimos Aquí a juzgar la religión Dígale que está a su lado Usted no vino a eso El mundo está lleno De religión El mundo está lleno De religiones Usted ve que cuando Cuando hacen las estadísticas De que cuantos cristianos Hay en el mundo Meten hasta los testigos De Jehová En esa encuesta Los testigos de Jehová No son cristianos Por eso cuando alguien Me habla de estadística Hábleme de estadística De acuerdo Cuantos somos evangélicos Pentecostales Yo quiero saber La estadística De evangelios pentecostales Porque hay muchos Que entre comillas Parece que son de nosotros Pero no son de nosotros Pablo dijo De verdad acá Esto es una religión La religión mata La religión cansa La religión duerme a la gente Yo le dije la vez pasada Que Carlos Omar El líder del comunismo Dijo que la religión Es el opio de los pueblos Porque la religión Adormece la mente De las personas Pero el evangelio no Pablo dice El evangelio ¿Qué cosa es? El evangelio es Poder de Dios Poder de Dios Es potencia de Dios Oiga señores Esto es lo que debe ocurrir Dentro de usted Poder de Dios Dentro de usted Tiene que haber ¿Qué cosa? Poder de Dios Gracias por el amén Algunos me están Inspirando aquí Me gusta esto El apóstol Pablo En su contenido En su palabra Habla de un evangelio Sobrenatural Por eso que no es religión Porque todo lo que huele A evangelio Es sobrenatural Quiero que entienda eso Nosotros no somos religiosos Digo lo demás El que está dormido A su lado Y despierta Que no somos religiosos La iglesia La iglesia del Señor La iglesia del Señor Es sobrenatural Y nadie ignora eso ¿Quién tú eras antes? Y mira lo que tú eres ahora Yo antes era chupatero Y ahora cuando paso por ahí Y vuelo al whisky ese Me da ganas de vomitar Eso indica que El poder del evangelio Cambió mi vida Yo paso por un lugar En más donde hay gente Oxena con la boca Eso me afecta Mis pensamientos Yo me lavo En la sangre de Cristo ¿Por qué? Porque ya yo no soy del mundo No soy del mundo Ni practico las cosas del mundo Una cosa que yo aprendí hermano Yo era muy vulgar Con la boca Yo aprendí Que me convertí Aprendí hermano A tener cuidado Con las cosas que yo digo Nunca Ustedes son testigos Nunca he dicho Una palabra oxena Dios me guarde eso Y denle la interpretación Que usted quiera Pero yo aprendí algo A tener cuidado Con lo que yo digo Porque eso demuestra Que soy yo ¿Dónde estoy yo ubicado? Si otro quiere ser vulgar Que lo sea Pero usted no Usted es una persona nueva Renacida Transformada Lavada En la sangre de Cristo Usted no puede Usted no puede ser igual Que el montón Gracias por el amén Somos gente Sobrenaturales Esto me va a entender hermano Que nuestro mundo No es este mundo Mire hermano Yo quiero que usted vaya Aprendiendo este lenguaje Porque hay un lenguaje Que hace falta Porque muchos predicadores Se han levantado Hablándote del lenguaje De este mundo No del otro mundo Hoy en día Muchos predicadores Se levantan Hablándote del reino De aquí de la tierra Y no te hablan Del reino de los cielos Muchos te hablan De que aquí en la vida Vamos a tener todo Señores No señores Esa es parte Mientras estemos en la vida Pero hay una eternidad Que hay que pelear Por esa eternidad Que hay que luchar Por esa eternidad Que hay que ser el pie A Dios Para entrar un día En la eternidad Entonces usted tiene Que pelear por eso Porque de este mundo Nada nos va a quedar Y le doy Como siempre le doy Un consejo a ustedes Usted disfrute Todo lo que usted Puede disfrutar En esta vida Disfrute su esposo Hermana disfrute Hermana y hermanos Disfruten su familia Sus hijos Disfruten los pocos Bienes que tienen Coma bien Y no ande guardando Tanta plata Cristo viene Y esa plata Se queda Y hay gente Acumulando riqueza Y se mueren Y quien le queda Eso Y hay gente Hermanos Ya vieja Hermanos Y quieren más Y más Y más Y les falta Nada más Tal vez un par De años De años De vida Y todavía Sigan acumulando Nunca Hay gente Hermanos Que nunca Llegan a disfrutar De todos los bienes Que alcanzaron En esta tierra Pero usted Disfrútelo Disfrute la vida Con Cristo Aprenda a valorizar Las cosas De la vida Dele sentido A la vida La vida Es una sola La vida Es un don De Dios Así que hermanos Entienda esto Que somos Sobrenaturales Yo estaba Escuchando A un científico Argentino Hablando Que él Los ovnis Los llevaron Dice Cuarenta Veces A Marte Eso si le gusta Escuchar a usted Verdad Ya veo Hasta que se Despertaron Y el hombre Dice Que los ovnis Lo metieron En un elevador Subió Y cuando Lo abrieron Ya estaba En Marte En intervalos Segundos Y usted Va a oír Muchas Gente Hablando Cosas así Yo decía El Marte Este planeta Tierra Y el mundo Celeste La atmósfera Está plagada De demonios Que se personifican Porque por Ningún Nado La Biblia Me habla Que existen OVNI La Biblia No me dice Ningún detalle De eso La Biblia Si me dice Que un día Cristo Vendrá En una nube Y nos vamos A entrepar En esa nube Y nos vamos A ir para el cielo Eso si dice La Biblia Así que Yo no me voy A ir En ningún Elevador Y esa cosa No, no, no Porque lo de Dios No es místico Lo de Dios Es real En una nube Blanca Dice Cristo Volverá Con poder y gloria A su iglesia A levantar Ahora No me pregunte Cómo será eso En esa nube Hermano Debe ser interesante Gloria a Dios El apóstol Pablo En sus escritos En su palabra Estaba consciente De sus limitaciones Humanas Y también De su insuficiencia Personal Él dijo Vine a ustedes Con mucho temor Y temblor ¿Sabe lo que significa eso? En otra versión dice Y cuando le hablé a ustedes Y vine ante ustedes Le hablé Vine con mucho miedo Me acerqué a ustedes Con mucho espanto Cuando él hablaba Del mensaje de la cruz Lo hizo con mucho temor Y temblor Porque él sabía La profundidad De lo ocurrido En esa cruz Todavía los filósofos Y los sabios No entienden Allá atrás Escuchen bien esto Muchachos Tienen que aprender Allá atrás Alguien que tenga Valor Y dice muchachos Que se callen Y escuchen esto El científico El sabio No puede entender Y sabe lo que no entienden Los sabios ¿Cómo es posible Que Dios Se hizo hombre Y vivió Humilde Y sencillo Sufrió Padeció Y murió En una cruz Eso no lo entienden Los sabios De este mundo Porque para ellos Es ridículo Pero para nosotros Es poder De Dios Pablo dice Que la palabra De locura La palabra Dice Es locura Para los que se pierden ¿Cómo es imposible Que Dios Se hizo hombre Y murió Dios Si Grande es el misterio Y la piedad Dios Se hizo humano Díganle que está a su lado Dios se hizo humano Dios se hizo hombre Díganle Por eso Juan dice Si alguno viene a ustedes Y no confiesa Que Cristo vino en carne Sea maldito Sea anatema Anatema es aquel Que no confiesa Que Jesucristo vino en carne Díganle que está a su lado Jesús vino en carne Y en esa naturaleza De carne Humana Él murió en esa cruz Y no dependió De su poder De ser Dios Y esta parte Que también los sabios No entienden Como que Dios Se manifiesta Como Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y los tres son uno Aquí podemos hacer Un debate teológico Aquí amanecemos Y no vamos a entender Nunca eso Y los sabios Menos van a entender eso A mí no me importa Amado Si yo no lo entiendo Yo sé que Dios Se manifiesta Como Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Juan dice Y tres son los que dan Y tres son los que dan Testimonio en el cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y tres son los que dan Testimonio en la tierra El agua La sangre Y que más Se lo dejo Para que usted Busque la tercera Dígale que está a su lado Aunque no entendamos Dios se hizo carne Que bárbaro A ver hermano Este mensaje Puede despertar Que más sueño tenga aquí Menos al diablo Él se hizo humano Busque la historia De los gnósticos Y los agnósticos Los espiritistas Los rosacruces Los gnósticos Los agnósticos Dicen Que lo que murió En la cruz Fue dice Su espíritu Que era un fantasma Que no era su carne Pero ya Juan decía El que no confiesa Que el Cristo Vino en carne Y murió en carne Es un blasfemo Es un anticristo Ni le recibáis Ni le digáis Bienvenido Dice La palabra Cada día Que el diablo Cuando el diablo Me viene hasta acá ¿Sabe que yo hago? Yo le restiego La cara al diablo ¿Sabe cuál es tu dolor Diablo? Que Cristo En su carne Te venció El diablo No le gusta Que le diga eso Y menos un viernes Y menos un viernes No le gusta Aleluya Oh Dios Eso le incomoda Cristo no dependió De que era Dios Oh Hijo de Dios Para vencer al diablo A la muerte Él entregó su vida Ahora No es que la muerte Lo buscó a Él Él buscó a la muerte Por eso es que este es el mensaje Que da vida Este es el mensaje Que cambia Que transforma Nadie puede ser cambiado Por psicología Nadie puede ser cambiado Por mensajes motivacionales La gente cambia Por el poder del evangelio La gente cambia Por la palabra De la cruz Déjenme que ya Vamos ahora A la presentación ¿Qué trajo consigo? ¿Qué puede traer consigo Cuando uno mira El evangelio De la perspectiva Del apóstol Pablo A la iglesia primitiva ¿Qué le trajo Este tipo de mensaje? ¿Cuál fue el resultado? El resultado Fue una gran Demostración O una Demostración mayor De la obra Y del poder Del Espíritu Santo Si algo falta En la iglesia Amado Realmente Una verdadera Manifestación Del poder De Dios Y si algunos Creen que ya Aquí el Espíritu Santo Vino Y ya hizo Lo que tenía que hacer Usted está bien Lejos de la verdad Todavía el Espíritu Santo No ha hecho Ni tan siquiera Una Una cosita Para lo que Va a ser entre nosotros El no ha hecho nada Todavía No, no crea que ya Ya No, porque algunos Hermanos Algunos Algunos Malentendidos Ya dejaron de hablar Lengua Ya no se llenan Del Espíritu Santo Ya no No tienen esa comunión No tienen esa vivencia Pensando que ya Hermanos El Espíritu Santo No es una moda No es una ola El Espíritu Santo Es la vida De todo cristiano Es el que sostiene La vida del creyente Es el que lo sostiene Por eso Pablo dice Se lleno Del Espíritu Pablo dice Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Señores Preocúpese Que su vida Este llena Del Espíritu Santo Pero esto Esto lo provoca El mensaje De la cruz Una mayor Demotración Del poder Del Espíritu Santo Cuando en una iglesia Hay una demostración Grande así Del Espíritu Santo Hay algunos resultados Interesantes Número uno Habrá un mayor Conocimiento Convencimiento Del pecado ¿Aló? ¿Sabe qué? Yo veo hoy en día Gente de que se convierte Y vuelven a la misma cosa Cuando yo me convertí Yo siento que yo me convertí De verdad En mi época Este era el mensaje Que se predicaba Arrepentido Y convertido Y había 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 cambio Había fruto Algunos me decían El 3, 4 de noviembre Vuelves a chupar guaro Con nosotros Ahí me están esperando 37 años Ya están viejos Y algunos han muerto ya Ahí se van a quedar Espera Porque hermano Cuando hay Este tipo de mensaje Provoca Provoca Un Convencimiento Del pecado La gente Deja de pecar Aquellos tiempos Hermanos Uno Uno ayunaba Para ser más santo Uno oraba Para ser más santo Hoy en día Nadie hace eso Por eso Por eso Yo no me dejo Convencer De miles Que van a una iglesia De que sirve Que vayan miles Dicenle El 95 95 96% Andan mal Son adúlteros Fornicarios Maleantes Tramposos Juega vivo Queremos ver Gente transformada Queremos ver Gente Dice Y Dios Añadía A la iglesia Los que habían De ser salvos O sea Que Dios Hacía la obra Hoy la obra Quieren hacerlo Los hombres En la iglesia Primitiva Era Dios Que traía A la gente Que había Se salvo Cuántas personas Realmente habrá En la iglesia Realmente Que han dejado El pecado Todavía hay gente Que compra chance Compran lotería Hay gente Que todavía Consultan la baraja Juegan ajedrez Juegan ajedrez Juegan baraja ¿Qué más? Juegan los pollitos Juegan ¿Cómo se llama Esa cosa? Juegan las cartas Y mi tiempo hermano Eso era pecado Hoy en día Hoy se va Al internet Y se quedan jugando Juegos Fútbol FIFA Cuatro horas Seis horas Amanecen Pero no amanecen Orando Sino jugando FIFA Y después Gloria Dios Tú sabes Que te amo Aleluya En ese tiempo hermano Cuando un mensaje Se predica De este perfil De la cruz Produce convicción Convicción De pecado ¿Sabe hermano? Usted no va a creerlo Cuando yo me convertí Había hermanos Que pecaban Pedían el micrófono Y públicamente decían Pastor Yo quiero pedir perdón A la iglesia A usted y a los hermanos Porque anoche Porque anoche Fornique Hoy en día No Hoy en día La gente Anta En su asunto Ante Los arrepentimientos Era antes Desde el altar En serio No le estoy mintiendo Dios es testigo Porque había temor Porque había convicción De pecado Y el único Que redargulla El pecado Es el Espíritu Santo No es el hombre Es el Espíritu Santo Que convence De pecado Gloria a Dios Número dos Había mayor santidad Se amaba La santidad La gente Perfeccionaba Su vida De santidad ¿Cómo están Tu vestidura En esta hora? Hermano No me miras Así tan serio Pero No me hagas Sentir más mal ¿Sabe qué hermano? Había también Mayor sentido De justicia Mayor sentido De justicia ¿Sabe qué significa La justicia? Lo que yo quiero Que la gente Hagan por mí Yo haga lo mismo Por ellos La justicia Tiene que ver Con El concepto De valor Que tengo Solo otra persona El bien Que yo quiero Para mí También lo quiero Para el otro Que está allá Y no Hablar de justicia Me quedo Toda la noche Y voy adelante ¿Qué más? Había también Mayor sentido De juicio Hoy yo me acuerdo Cuando G. Ávila Hablaba del infierno Ay Dios mío Cuando él Hablaba del infierno Todo el mundo Lloraba En aquellos tiempos Hermanos Esos evangelistas Que predicaban De esto La gente Pasaba llorando Al altar Pidiendo perdón Dice que Hubo un famoso Predicador Hace 250 años Que predicó Una noche Sobre el infierno Y no había Terminado Él Su mensaje Y a la gente Se agarraba De la silla Porque ya Se sentían Que estaban En el infierno Y que temblaban Y decía Pastor ¿Qué tenemos Que hacer? Y no había Terminado Su mensaje Bárbaro ¿Verdad? Número Cuatro Había Un Había Testimonio De esa Transformación De la persona Por causa Del mensaje De la cruz La gente Pasaba A testificar Yo era un borracho Ahora Yo no soy borracho Yo era un adulto Ahora no soy adulto Ya nadie Nadie pasa Para testificar Entonces ¿Qué quiero decir Hermano? El mensaje De la cruz Produce Transformación Produce Poder Que transforma Vida Poder Para vivir Una vida En santidad Poder Que se manifieste Mediante Señales Prodigio Y milagro La predicación Del evangelio Estaba acompañada De un poder Especial Del Espíritu Santo Esa era la iglesia De antes La iglesia De hoy Yo estoy preocupado Y comienzo Y comienzo conmigo Y esto es un mensaje Para todos los pastores Pastores ¿Dónde estamos nosotros? Ubicados Yo puedo hablarles Del pasado Porque yo viví Ese pasado glorioso De ese mover Glorioso Del Espíritu Santo Yo lo viví Lo vivió Mi esposa Lo vivieron Muchos Que ya tienen edad Aquí Lo vivieron Pero hay algunas cosas Que debemos aprender No solamente Vine a hablarles De los defectos O el descuido De nosotros Sino que hay Cinco cosas Que debemos aprender Que nos pueden ayudar Debemos pedir Cosas que sucedan De nosotros Y una de las cosas Por las cuales Nosotros debemos morar Para que las personas Sean salvas En mi tiempo hermano Yo iba a la carpa Y siempre me paraba Afuera allá Allá llegaba La gente A buscarme Y me decía Joven Pásela Pásela Nos sentamos Con usted Hoy en día Viene cualquiera Y muchos Ustedes Le da igual Quien sea Nadie Está allá afuera Esperando Al que viene Por primera vez No hay nadie Interesado Y es más Algunos Ni judieres Quieren ser Porque para ellos Es vergonzoso Ser judieres ¿Por qué? Porque falta Ese pervor Y yo estoy Llorando Señor Dame Dame Gente Que tengan Carga Pasión Por los Perdidos Para que Hagan esta Función De hujier Que se atrevan A esperar A la gente Buscarlo Afuera Que la iglesia Señor Señor Tócalo Que sean salvos Hoy no hay Es anhelo Algo está mal Pero debemos Corregir Esto Iglesia El problema No es conmigo Iglesia El problema Es con Dios Es Dios Que te demanda Esto Es a Dios Que tú le vas A dar cuenta Cuando viene Una persona Por primera vez Búsquela Allá Siéntese Con esa persona Anímele Háblele Predíquele Hágale sentirse bien En el ambiente De la iglesia No que salga De este lugar Frustrado Diciendo Hay nadie Me habló Porque no se valoriza La gente nueva Yo fui invitado Anoche Para estar En un cumpleaños De un hermano De una Recién convertida Lastimosamente Yo no llegué A tiempo Porque llegué De noche Ella me llama A las 7 de la noche Pastor Todavía le estamos Esperando Yo dije Hermana Discúlpeme Llegué tarde Y no puedo ir Pero gracias a Dios Que estaba Ricauter Y le dije Póngame Ricauter Ricauter Háblale sobre La salvación A la gente Y Ricauter Habló conmigo Dice que había Un montón De gente Inconversa Que escucharon La palabra Y que aceptaron A Cristo Jesús Eso es lo que Hay que hacer Mire hermano Mira el desafío Que tenemos nosotros Arriba tenemos 500 sillas Mira el desafío Quiero que cada Cada vez que usted Viene aquí Póngase nervioso Y mire Arriba tenemos 500 sillas Acá abajo tenemos 450 sillas Y las sillas Que están vacías Te está dando Un mensaje a ti De que no debes Venir solo Debes traer A alguien Porque el trabajo Es de todos aquí Preocúpate Por traer A tu vecino Preocúpate Por traer A tu familia Preocúpate Por traer Al amigo Preocúpate Para traer A tu compañera De colegio De la universidad Predícale El evangelio No vengas solo Dile Quiero que Te invito A que vengas Conmigo Pero la carga Tienes que sentirla Tú El anhelo Tienes que sentirla Tu iglesia Debemos orar Para que hagamos Eso Número dos Debemos anhelar Que las personas Que vienen Y se convierten Se conviertan Al Señor Sean llenas Del Espíritu Santo Por ahí mismo La iglesia Primitiva Hacía eso La gente Se convertía Hoy Y ya le estaban Preguntando Quiere ser lleno Del Espíritu Santo Pablo lo hizo Camino a Éfeso Habían Algunas personas Que habían aceptado A Cristo Y Pablo le dijo Y le hablaron Del Espíritu Santo Ni tan siquiera Sabemos que es El Espíritu Santo Dice que él oró Y recibieron El bautismo Del Espíritu Santo Y profetizaron En mi época Era así Yo recibía Los 21 días De convertido Fui bautizado Con el Espíritu Santo En una playa Es que en aquel tiempo Había fervor Por lo nuevo A mí me llevaron Los hermanos viejos A esa playa Había un hermano Me buscaba Todos los días Vamos a orar Vamos a la playa Yo fui a la playa A mí me costó Si, si A las 3 de la mañana Yo fui bautizado Con el Espíritu Santo En la playa Hoy en día La gente se convierte Y nadie le habla De que tienen que ser Lleno del Espíritu Santo Hoy en día La gente Se convierte Y lo llevan A un A un Hacen una ceremonia Lo llevan A un lugar Oscuro Le ponen Una cruz Y que en la cruz Pongan Un papelito En donde están Todos sus pecaditos No, el Evangelio No me dice eso El Evangelio Me dice Que toda persona Recién convertida Había que orar Para que recibieran El poder Del Espíritu Santo Y hablaran En otras lenguas Por eso Por eso que Las iglesias Eran fervientes Los creyentes Eran fervientes Yo le pregunto A usted hermano Que es lo que Los mueve Usted de venir A los cultos Que le mueve Usted de estar aquí Pasar el rato Decir voy a cumplir Pues como miembro No es porque El pastor me pide Me exige O estás aquí Porque tienes Interés de Dios O estás aquí Porque amas Al Señor O estás aquí Porque estás Comprometido Con Dios Estás aquí Porque tú Anhelas Estar En su presencia Yo te pregunto A ti Hasta ahora Los recién Convertidos Eran llenos Del Espíritu Santo Hay una tercera Cosa que manelar En aquellos tiempos Hermanos Los endemoniados Llegaban Y eran liberados Por el poder Del Espíritu Santo Los demonios Salían Gritando Llorando Y la gente Era libre Aquí hubo una época Hermanos Ustedes Algunos de los viejos Saben Que nos traen Gente de otro lado Endemoniada Hechizada Y aquí Eran libres Y eso no La iglesia No debe perderlo Ese pervor De que los Endemoniados Fueran libres Una cuarta Cosa que vamos Anhelar nosotros Como iglesia Hay que pedir Para que suceda Es que los que Están enfermos Los que vienen Enfermos Sean sanos Hay muchos Hermanos Enfermos Hay muchos Libres Enfermos Hay muchos Enfermos Dentro de la Iglesia Y parece Y parece como Que la iglesia Ya no tiene Ese poder De orar Por los Enfermos Ya no hay Esa motivación De orar Por los Enfermos Y hay hermanos Que hasta La fe Han perdido Para que oren Por ellos Una enfermedad Y esa es la Batalla que yo Tengo Porque yo Nunca dejo De decir En mi Programa Dios Sana Hoy Yo no sé Cuántos Ustedes Están Enfermos Ahí no están Necesitan Un milagro Y Dios Todavía En su Misericordia En su Amor Está haciendo Milagros Increíbles Pero hay una Quinta Cosa Los Cristianos De hoy Deben Aprender A vivir Bajo Los Principios Doctrinales Dejados Por el Señor Enseñándole Que guarden Todas las Cosas Que yo Les he Enseñado Cuán Importante Es la Sana Doctrina Cuán Importante Es el Conocimiento De la Sana Doctrina Hoy en Día Hermanos Queridos Hay una Apatía Para venir A la Escuela Dominical Los Creyentes De hoy Quieren Solamente Cultos No Quieren Enseñanzas No Quieren Venir A sentarse Ahí A A Aprender La Sana Doctrina Yo le llamo Creyentes Campañeros Gracias Que nosotros Por lo menos En esa parte No tenemos Problemas Porque Hay iglesias Que se llenan Cuando vienen Evangelistas Y cuando Hay evangelistas Quedan vacías Hermanos Campañeros Y aquí Hay hermanos Que solamente Vienen Y algunos De achonita Llegan Ya a la Conclusión Del mensaje Y dicen Ya yo cumplí Con el Señor Yo quisiera Ver a Esos Creyentes Un día Que estén Realmente Acogidos Con una Prueba No es que Estoy diciéndole Nada mal A nadie Pero Hay En Hermanos Que Dios Los Sacuda Fuertemente Para ver Que van A hacer Porque Cuando Busca Un A Dios Cuando La cosa Se aprieta Es que Buscamos A Dios Cuando Buscamos A Dios Es que Andamos Y Venimos Al altar A llorar Y somos Fieles A los Ayunos Venimos Hasta Los Ayunos ¿Por qué? Porque Estamos Bajo La presión Del Problema Hermanos Si usted Tiene El Espíritu Santo Deje Que El Espíritu Santo Le Redargulla Su Mente Porque Al final Dios Nos va A pedir Cuenta A todos Y yo Estoy Peleando Para que Todos Vengan A la Escuela Dominical Y no Me importa El tiempo Que tenga Ser cristiano Usted Necesita Estar En Escuela Dominical Y Aquí Me Verán Aunque No Le Guste Diciéndoles Y Si usted No Hace Caso Usted Es dueño De su Vida Usted Hace Con Lo Que Quiere Pero Sepa Que Al Final Del Camino Usted Le Va A Cuenta a Dios Aquí Podemos Estar Tranquilos Todo Chévere Yo No Tengo Problemas No Estoy Enfermo Tengo Plata Vivo Bien Si Pero No Honras A Dios No Le Das El Lugar A Dios Bueno Llegará El Momento Que Dios Te Va A Pedir Cuenta Porque Dentro De Las Prioridades Dios Debe Ser El Primero No No Es Ni Mi Familia Ni Mi Trabajo Ni Mis Amigos Dios Tiene Que Ser Primero En Mi Vida Mire Hermano Por eso Le Digo Mire Con Todos Los Errores Que Tienen Los Testigos De Jehová Mire Con Todos Los Tercigos Los Tercigos De Jehová Usted Lo Ve Todos Los Sábados Los Martes Y Los Sábados Usted Lo Ve Ahí Son Doctores Son Ingenieros Y Son Gente Profesional Llevándole El Librito A Todo Mundo Bajo El Sol Y La Lluvia Y Son Fieles Y Cuando Dice Reunirse En Mi Casa Están Los Tentidos Jehová Cerca Cuando Dice Reunirse Los Martes Se Llena La Iglesia Así Porque Son Fieles Fieles A Los Que Ellos Creen Yo Admiro A Mire Yo Admiro A Esa Gente Con Todos Los Errores Que Tienen Son Gente Fieles Aunque Estén Torcidos Pero Son Fieles A Los Que Creen Y Nos Ganan A Nosotros Aquí Nadie Se Le Predicar ¿Cuánto Hacen Eso? A Mi Casa Llega Todos Los Días Llega Uno Que Dentista Uno Que Doctor Y Sabe Que Yo Soy El Pastor Del El Presidente Del Colegio El Sabe Que Yo Soy Apóstol Que Yo Soy Pastor Que Yo Soy Obispo El Sabe Todos Los Nombres Que Usted Quiera Ponerle Pero Mi Visita Todos Los Jueves Usted Puede Entender Eso Eso No Es Una Mente Racional Sabe Que Yo Soy Pastor Pero No Le Importa Y Nosotros Aquí Echándonos Fresco Y Ellos Torciendo A La Gente Afuera Y Usted Que Tiene La Verdad No Está Haciendo Nada Ve Hermano Déjeme Decir Le Dice Que Dios Va a demandar De Nosotros La Sangre Del Impío Que Tuvimos Oportunidades Predicales No Lo Hicimos Dice Que Dios Va a demandar Esa Sangre De Nosotros Ey Ey Que Que Chévere Como Se Viten Ellos Pretty La Mujer Bien Vestida Me Encanta Como Se Viten Esa Mujer Agradable Se Puede Apreciar Y Los Muchachos En Sacado En Corbatado Con Lente Sombrero Y Paragua Ahí Vienen Los Testigos Llegaron Y Algunos Creyéndose Que Ya Lo Saben Todo Aquí Verá Mire hermano Al final De este Camino Van a Ver Sorprendido Porque Dios Va a Honrar A Los Que Le Honran Y No Le Estoy Hiciendo Con Esto Que Te Vaya Todos Los Díaz Predicar A La Gente Pero Por Lo Menos Cuando Tenga La Oportunidad Hágalo Garre Esa Gente De su Amigo Y Predíqueles Si No Pregúntale Lo Que Le Pasó Al Al Inciado Que Está Aquí Pití Un Amigo Abel Amigo Amigo Se Mató Y Me Acuerdo Que Darío Vino Quebrantado Diciendo El Pastor Y Tuve La Oportunidad De Predicarle Y Nunca Le Prediqué Y Se Fue Sin Cristo Póngase A ver La Cantidad De Gente Que Se Predicarle Usted cree que a mí no me duele que este señor que alquiló allá en Manaca A mí me duele que no le prediqué Y todavía el viejo como profetizando su muerte me dice es que yo me puedo morir Y yo digo no se va a morir Como que Dios me dio la oportunidad de predicarle porque él confiesa que se va a morir y yo no le prediqué Eso me dolió en el corazón Y así pasa con cada uno de nosotros tenemos oportunidad de predicarle a la gente y no lo hacemos Se muere Y después que lamentamos la muerte de fulano de tal Yo nos ayude Aprendamos a vivir bajo los principios doctrinales Que la base es fundamental de nuestra fe Les dejo esto a ustedes La última observación que Dios le hizo a los discípulos Que es mandamiento Está en Marcos capítulo 16 Versículo 15 cuando dijo Estas señales seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera que Demonios ¿Cuánto ha echado usted? Número 2 Hablarán que Nuevas lenguas Número 3 Beberán dice cosa mortípera Y no le hará daño Número 6 Pondrán La mano sobre los enfermos Y estos sanarán Y esto es un mandamiento Dado por el Señor Para los que han creído Para su iglesia Señores yo estoy convencido Que lo que va a cambiar al hombre es el mensaje de la cruz Volvamos a la senda antigua Volvamos a esa vida De presencia del Espíritu Santo Volvamos a esos tiempos de gloria De comunión De relación Volvamos a ese tiempo de coinonía Volvamos a ese fervor del Espíritu Santo Volvamos a llenar nuestra lámpara del Espíritu Santo Volvamos a hablar en esas lenguas como hablábamos antes Volvamos a hacer las primeras obras que hacíamos Volvamos Antes que sean tarde Porque algunos de ustedes les veo su rostro Y les veo que ustedes están en problemas Y en serio problemas con Dios Pero estamos a cuenta De ponernos a cuenta con Dios Volver a esa senda Volver a hablar de la cruz Yo me acuerdo que cuando íbamos a evangelizar Yo lloraba viendo a la gente De que manera aceptaba a Cristo De que manera Llorando A mucha gente en el hospital los mandé Antes que se murieron los mandé para el cielo Terminaba de llorar Por ellos Pum Morían Yo vi muchas cosas interesantes Que producían gozo y alegría Mire hermano Cuando uno habla del evangelio a la gente Eso produce gozo en el corazón de uno Produce alegría Uno está alegre Uno quiere seguir predicando Al otro Al otro Al otro Porque predicar produce vida Póngase de pie Vengamos A este altar Con ese deseo de volver A hacer esa iglesia Poverosa A hacer esa iglesia De presencia De Dios Hacer esa iglesia Del espíritu Volver a la senda Antigua Antes que la lámpara Fuese apagada El Dios de los cielos Hablo a un niño De 12 años Antes Antes Que fuese apagada La lámpara Dios Hablo a los corazones Dios Hablo al profeta Samuel Todavía Dios Habla hermano Porque todavía hay Hombres y mujeres De presencia De Dios Y todavía Dios habla Porque hay gente De altar Hay gente De presencia Vengan a este altar Y vengan a este altar Corriendo Acérquese aquí A este lugar Este es un momento Importante Para todos nosotros Hermano No dejes que No dejes que nada Te seque Ni te mueras Espiritualmente Porque usted no sabe hermano Lo difícil Cuando uno pierde la unción Volver a tener unción No es tan fácil Eso cuesta No es tan fácil Es difícil Es difícil No es fácil Levante sus manos Al cielo Gloria a Dios No me lleven al Señor Que está allá ¿Dónde me lo llevan? Ok Perfecto Sí Al baño Levante su mano Todos Cierren sus ojos Todos orando En otras lenguas Orando en otras lenguas Solo le pido Que si usted habla en lengua Ore en otras lenguas Orando en otras lenguas Dios tiene que hacer Un milagro entre nosotros Dios tiene que Transformar las cosas No podemos seguir Como estamos Dios tiene que Traer un despertar En tu corazón Un despertar De gloria En tu alma En tu espíritu Oh Dios No dejes que nada Te seque Ni mate La unción de Dios Que está en ti El fuego de Dios Que está en ti Como dijo Paula Timoteo No descuides Del don de Dios Que recibiste Por imposición De la mano Del privisterio Ay sacanda La mazón Abren otras lenguas Abren otras lenguas Abren otras lenguas Oh Antes que la lámpara Se apague No dejes que tu lámpara Se apague No señores Hay que arder En el fuego En el fuego Del Espíritu Santo Ay sacanda La mazón Amanda Oh Dios Tú estás aquí Señor Porque es tu iglesia Estás aquí Porque ama Este pueblo Señor Dios en el nombre De Jesús Habla en otras lenguas Anímese hermano Anímese Anímese En esta hora Anímese Anímese En esta hora Anímese A hablar En otras lenguas Anímese A buscar a Dios Anímese A meter En el fuego Nadie te va a meter En el fuego Eres tú Que tienes que meterte Tienes que pagar El precio Tienes que acercarte A Él Tienes que humillarte Delante de Él El que se humilla Será exaltado El que se humilla Será exaltado El que se humilla Dios lo va a glorificar Dios lo va a engrandecer Pero hay que humillarse Delante de Él Ay santo Dios Padre he hablado Tu palabra Ahora te toca a ti Señora Viva los corazones Que están secos Hay corazones Que están vacíos En esta hora Señor Hay corazones Que están vacíos Ayúdanos Ayúdanos Padre Levántese Pervor en ellos Levanta Oh Dios Enciéndese fuego Enciéndese a llamas Padre Antes que sea tarde Antes que sea tarde De Dios Trae una revolución Espiritual Trae un avivamiento En el corazón De ellos Hay demasiada Cosas de este mundo Que nos están entreteniendo Hay demasiada Comodidad En el pueblo de Dios Hay demasiada Comodidad En el pueblo de Dios Es tiempo De honrar a Dios Es tiempo De buscar a Dios Es tiempo De honrar a Dios Ay sacándalaya Todas las misioneritas Con su directiva Deben estar aquí Aquí en el altar Orando Buscando a Dios Humillándose Delante de Dios Oh Shabanda Ramahamalanda Oh Dios Oh Dios Oh Dios No hay lugar Donde está el Espíritu Puedes vivir Puedes vivir como estás Porque te vas a morir Espiritualmente Antes que sea tarde Antes que sea tarde Todavía la puerta Está abierta Todavía la cruz Todavía ve la cruz La sangre de Cristo Cae Porque tiene poder Ay sacándalama Soy Amanda La sangre de Cristo Tiene poder 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 Rompe toda cadena La sangre de Cristo Rompe toda atadura La sangre de Cristo Rompe toda ligadura La sangre de Cristo Rompe toda cadena La sangre de Cristo Rompe toda cadena La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, rompe cadena en esta hora, rompe ligadura en esta hora hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, dile Señor yo quiero ser libre, dile, dile, dile Señor libérame, libérame tú más que nadie sabes que me impida alabarte a ti hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo hay poder, hay poder hay poder en la sangre de Cristo, rompe las cadenas, rompe las cadenas rompe las cadenas Señor, dale libertad a tu iglesia, fuera toda opresión del diablo, fuera toda apatía fuera toda pereza, fuera, fuera de este lugar, no hay lugar para esas cosas aquí oh la sangre de Cristo rompe todas las cadenas pelea iglesia, pelea, pelea métete en el fuego, métete en Dios métete, no te quedes ahí con la boca cerrada, ábrela y métete en el fuego pobre de Dios pobre de Dios eso es dale libertad al Espíritu Santo dale libertad al Espíritu Santo dale libertad al Espíritu Santo sacúdete iglesia sacúdete, sacúdete iglesia sacúdete iglesia, sacúdete abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca no te quedes callado, abre tu boca pelea, pelea, es tu vida que está en peligro es tu vida que está en peligro ay sacándalaya no acepte fracaso, no acepte derrota no acepte pereza no acepte sueño, no acepte cansancio, no acepte enfermedad a libertad fuiste llamado estando libre porque Cristo te hizo libre porque Cristo te hizo libre ven estás aquí Jesús ven estás aquí Señor ven estás aquí Jesús es tu iglesia Señor es tu iglesia Jesús quita lo que no es tuyo de aquí Señor trae libertad a tu iglesia que mis hermanos se sientan libres libres de toda carga libre de toda opresión libre para adorarte toca a nuestros jóvenes Señor que sientan libertad para orar la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo rompe cadena la sangre de Cristo rompe ligadura en esta hora la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo echa fuera demonio en esta hora la sangre de Cristo tiene poder oh métete iglesia métete que esto es una guerra esto es una guerra esto es peleando 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 esto es guerra esto es guerra o qualcosa deерт orando en outras lenguas orando fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios fuego fuego de Dios fuego de Dios fuego fuego del Espíritu Santo fuego del Espíritu Santo tócalo, 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 tócalo tócalo Señor, tócalo el mensaje de la cruz cambia el mensaje de la cruz libera el mensaje de la cruz sana los cuerpos en la sangre de Cristo Jesús el mensaje de la cruz bendice el mensaje de la cruz trae bendición hay sacanda la ama soy Amanda hay poder en el nombre de Jesús hay poder en la sangre del Cordero hay poder en la sangre de Cristo 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 Ay sacanda la ama Trae libertad a tu iglesia Trae liberación a tu iglesia Trae libertad a tu iglesia padre Oh glorificate mi Dios Glorificate mi Dios Glorificate mi Dios Glorificate Señor Donaí dos o tres Congregado en tu nombre Tú estás ahí Y estás aquí para bendecir a tu pueblo Ay sacanda la ya Hermano siéntete libre Si no eres libre dile Dios Quiero ser libre Libre para adorarte Libre para exaltarte Libre para bendecirte Oh sacanda la ama soy Oh sacanda la ama soy Amanda Oh sacanda la ama soy Amanda Ay sacanda la ya Ica Amanda Dios está aquí Dios va a pelear por nosotros El Espíritu Santo pelea por nosotros Solo métete Métete en su presencia Él pelea por nosotros en esta hora Ay sacanda la ama soy Amanda Ay sacanda la ama soy Amanda U riacandele me soy Irria candele me que riandala ya Irria canda la ama soy Amanda y camando rosomón de ley y ria candalaya manda fuego Señor manda fuego, fuego, fuego manda fuego sobre tu iglesia fuego sobre tu iglesia fuego, 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 fuego fuego purificador fuego que purifica fuego que santifica fuego que limpia mande ese fuego Señor mande ese fuego Jesús mande ese fuego Dios mucha catarraba candalama habla de lengua, habla de lengua hablando de lengua hablando de lengua, hablando de lengua ay sacanda laia poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios poder de Dios, poder de Dios Espíritu Santo y fuego, fuego, fuego Espíritu Santo y fuego, fuego, fuego fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios ay sacanda abre tu boca hermano, abre tu boca abre tu boca y yo la llenaré dice el Señor, abre tu boca hay victoria en esta hora hay victoria en el nombre de Jesús hay victoria, hay victoria hay victoria, hay victoria victoria, victoria en el nombre de Jesús si Señor tú estás aquí tú estás bendiciendo a tu iglesia tú estás tocando a tu iglesia tú estás llenando a tu iglesia Señor hay sacándalama soy Amanda hay sacándalama soy Amanda oh poder de Dios oh Espíritu Santo y fuego 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 fuego de Dios, fuego de Dios poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios mucha catarrama amándalai mucha grande Rebequeria mamá mandolois iria candala mazoya mandala iria mandolomo soy amendeleia poder de Dios alguien que no le tenga miedo al diablo y pelee la buena batalla hoy alguien que se meta en el fuego alguien que se una y se meta en el fuego alguien que se meta en el fuego de Dios métete 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 en el fuego de Dios fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios hay esa catarraba, catarraba, canda la masoy tú estás aquí Señor, tú estás aquí Señor tú estás aquí Jesús bendiciendo a este pueblo hablando en otras lenguas, hablando en otras lenguas hablando en otras lenguas, hablando en otras lenguas encendiendo ese fuego, encendiendo ese fuego ese fuego, ese fuego, ese fuego oh Dios tú estás aquí, ora con tu hermano que está a tu lado ora con tu hermano que está a tu lado ora con tu hermano que está a tu lado, bendícelo todos hablando en otras lenguas, aleluya hablando en otras lenguas, Padre gloríficate en tu iglesia Padre gloríficate en tu iglesia Padre gloríficate en esta hora bendice a este pueblo, bendice a este pueblo sigue fluyendo Dios, sigue fluyendo Espíritu Santo sigue fluyendo Espíritu Santo sigue fluyendo Espíritu Santo fluye, 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 fluye oh chamamamandalamas soy ay sacándale bequeria mamamandalaia iria cándale me soy amandalamas andarei aleluya, santo, santo oh tú eres el Dios todopoderoso oh tú eres el Dios todopoderoso oh tú eres el Dios todopoderoso Señor aleluya, en otras lenguas la hablaré en lengua de tartabudo la hablaré ay sacándala amas soy amanda isca amanda amas soy amandalaia Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias gracias, gracias mi Rey tú estás aquí Señor aleluya, aleluya fluyendo, fluyendo, fluyendo fluyendo, hablando en lenguas hablando en otras lenguas gracias Señor gracias Espíritu Santo enciéndese el fuego en los jóvenes Padre quita toda apatía de ellos enciende el fuego en ellos danos jóvenes pervientes en el Espíritu jóvenes llenos del Espíritu Santo Señor oh poder de Dios poder de Dios poder de Dios oh poder de Dios 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 ay sacándala amas soy amanda ay oh no espere que el hay de Dios venga sobre ti no espere que el hay de Dios venga sobre ti iglesia escapa escapa iglesia de eso cumple el rol que Dios te ha mandado iglesia obedece lo que Dios te ha mandado a hacer obedece lo la obediencia trae fruto ay sacándala ay sacándala ay sacándale bequeria amanda laia ay sacirindo romón dolos son onda laia oh Dios santo limpia tu iglesia Señor trae santidad a tu iglesia Señor limpia tu iglesia Jesús lava con tu sangre Señor a tu iglesia santifícalo en tu verdad tu palabra es la verdad Señor que tu iglesia no pierda el principio del temor a Dios porque hoy se está perdiendo el temor y si el temor se pierde que no espera nosotros horrenda expectación de juicio oh Dios ten misericordia oh Dios ten misericordia oh Dios ten misericordia oh Dios ten misericordia ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Jesús ten misericordia de tu iglesia Jesús ten misericordia Señor volvamos a la senda antigua iglesia volvamos a ser una iglesia perviente una iglesia de fuego una iglesia santa lavada en la sangre del cordero Señor Señor Jesús todo con los ojos cerrados por favor nadie se mueva tú no eres tan contumaz para salir así de la presencia de Dios porque tienes temor de Dios los tiempos que vienen van a ser más difícil que lo de hoy el diablo va a afligir a muchos de ustedes para robarle el gozo de la salvación vienen tiempos terribles para este planeta tierra usted va a oír de cosas extrañas que va a ocurrir en los cielos y en la tierra expectación de la gente porque esta tierra va a ser sacudida por grandes terremotos usted verá hablar de tsunami una vez más causando tragedia y desgracia este volcán que tenemos está activo y está preparado para cualquier momento que Dios le permita volver a levantarse viene en tiempos difíciles el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia viene en una ola de inundicia de inmundicia una ola de espíritu inmundo que vienen para perturbar para afligir viene un espíritu de apostasía que muchos que estuvieron con nosotros saldrán blasfemando todo lo que fue su vida en Cristo vienen muchos que estaban con nosotros pero no eran de nosotros que van a salir maldiciendo porque no eran de nosotros tiempos duros que solo los fieles van a estar de pie y lo que se guardan para Dios muchos van a ser sacudidos por estas cosas porque lo que viene es duro Dios ayúdanos a ser fiel a ser fieles hay uno a permanecer fiel a ti vienen muchas tentaciones fuertes para algunos de ustedes fuertes algunos van a ser estremecidos por esas tentaciones fortalecete en el Señor el diablo no está jugando tampoco se tiene que subestimar al diablo porque él tiene poder si hay dos cosas que van a guardarte ante estas cosas es el temor a Dios y tu vida en santidad tu vida recta con Dios usted va a ir de cosas terribles que van a suceder en este mundo va a ir las noticias y no se asombre ni se espante porque eso tiene que suceder el Señor está a la puerta y lo menos que usted espera el que ha de venir vendrá y él vendrá en el momento que menos nosotros esperamos póngase en serio con Dios sea le fiel a Dios en lo que Dios demanda de ti guarda tus hijos cuida tus hijos cuida tus hijos preocúpate donde están tus hijos guarda tu hogar para que tu hogar no sea estremecido el diablo no está jugando él va a querer venir a destruir familias que se han guardado para Dios levanten su mano a este mundo le queda poco tiempo el tiempo es corto y todos aquellos que predican de establecer el reino de Dios en esta tierra van a sorprenderse porque solo cuando Jesús venga él es quien va a establecer su reino en esta tierra y tiene que venir para ello la iglesia les dada predicar el evangelio y adorar a Dios es la función de la iglesia la iglesia no fue llamada ni a la política ni a la economía ni a ningún tipo de gobierno en esta tierra hasta cuando Cristo venga entonces su iglesia va a reinar con Cristo mil años pero mientras no una de las cosas que vas a cubrir a la iglesia a la demasiada prosperidad de las iglesias hay demasiado monumento a los hombres no a Dios hay demasiada exactación al hombre y no a Jesús y esto trae su consecuencia usted irá y va a oír y usted se va a ruborizar por lo que va a oír porque nadie puede robarle la gloria que solo pertenece a Jesús levante sus manos diga Dios guarda mi corazón guarda mi vida discipline su vida no viva una vida cristiana fría ni tibia viva una vida cristiana ferviente en el espíritu sirviendo al Señor por uno minuto levante sus manos y adoremos al Señor cierra tus ojos por unos minutos el Señor está aquí toda la honra y la gloria es para el Señor canta aleluya al Señor canta aleluya al Señor canta aleluya al Señor canta aleluya canta aleluya canta aleluya al Señor al Señor humíllense en la presencia del Señor humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará alto muy alto y Él los exaltará y Él los exaltará alto muy alto y Él los exaltará humíllense en la presencia del Señor humíllense humíllense la presencia del Señor humíllense y Él los exaltará alto muy alto y Él los exaltará y Él los exaltará alto muy alto y Él los exaltará cantaleluya cantaleluya al Señor cantaleluya al Señor cantaleluya 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 al Señor si Señor te adoramos Jesús quien podrá contra ti Jesús quien podrá estar de pie delante de ti Señor quien podrá ser de frente a ti oh Dios oh Dios todopoderoso quien podrá adoramos adoramos al Señor adoramos al Señor 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 llévame a tus atos al lugar santo al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver pásame en la muchedumbre donde el sacerdote canta tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar llévame al lugar santísimo por la sangre del cordero redentor levante su mano y dígalo llévame al lugar santísimo tócame límpiame heme aquí tócame límpiame límpiame heme aquí señor llévame a tus atrios al lugar santo al altar de bronce señor señor tu rostro quiero ver pásame en la muchedumbre donde el sacerdote canta tengo hambre se ve se ve justicia y solo encuentro un lugar llévame al lugar santísimo por la por la sangre del cordero redentor llévame 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 al lugar santísimo tócame límpiame heme aquí tócame límpiame límpiame heme aquí oh 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 te alabamos te adoramos Cristo el rey te alabamos y te adoramos Cristo el rey y unido te seguimos y unido te seguimos y unido te seguimos te seguimos y unido el rey ¿cuánto puede levantar su mano y decir te alabamos y te adoramos y te adoramos Cristo y unido y unido y unido te seguimos te seguimos y unido te seguimos te seguimos te seguimos el rey gracias te damos Señor te damos gracias Señor por tu poder te damos gracias Señor por tu amor te damos te damos gracias Señor por tu poder gracias Señor Señor muchas gracias agradecido yo estoy Señor por ti ¿cuánto están agradecidos? agradecido yo estoy Señor agradecido agradecido Señor estoy por tu amor porque me salvaste del polvo como levantaste y me diste vida vida eterna Señor porque del polvo Señor me levantaste y le diste vida y sentido a mi ser no puedo callar yo no puedo callar yo no puedo olvidar lo que hiciste por mi en la cruz yo no puedo callar yo no puedo olvidar lo que hiciste por mi Señor en esa cruz gracias Señor no puedo callar yo quisiera expresar Señor mi amor por ti de ese polvo tenebroso me levantaste Señor de ese mundo perdido y sin sentido donde estaba por eso que miro hoy esa cruz gloriosa donde ilumina tu luz que da mi vida esperanza en esa cruz en esa cruenta cruz derramaste tu amor por mi en esa cruenta cruz que simoniza el dolor que simoniza la muerte y lo hiciste por mi maldito aquel que muriera en un madero pero cambiaste la maldición en la cruz con tu vida venciste al pecado venciste a la muerte y la tiniebla Señor venciste por mi yo no puedo callar yo no puedo callar no puedo olvidar lo que hiciste por mi yo no puedo callar yo no puedo olvidar que en la cruz Señor derramaste tu sangre por mi yo no puedo Señor vivir no puedo vivir sin ti porque tu le das sentido a mi vida y produce alegría tu eres mi vida Jesús la vida de mis hermanos aquí Señor y es tu vida que nos sostiene desde esa cruenta cruz yo puedo levantar mis ojos y mirar tu cuerpo ensangrentado tu costado herido yo puedo mirar tus manos heridas Señor y esa corona que brucia se fundice de sangre y ese costado herido sangre y agua en el otro hay vida en esa cruz hay perdón de pecados hay salvación y vida eterna cuando miro a la cruz hay vida hay vida en esa cruz en la que murió por mi para hacerme libre yo soy libre yo no soy tu hermano yo soy libre lo que soy libre levanten su mano yo soy libre Señor de toda maldición nadie puede maldecir nadie puede maldecir nadie puede maldecir lo que Dios lo que Dios bendecido cuando levantan sus manos y dan gracias al Señor y no dejes de mirar en esa cruz no dejes de mirar la cruz no importa como tú te sientas no dejes de mirar porque en esa cruz hay vida y esperanza oh Dios gracias levante su mano y dele gracias al Señor porque la vida de Jesús está aquí gracias Señor gracias Jesús oh Dios gracias 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 porque somos libres en esta noche hemos sido libres dele gracias al Señor dele gracias aleluya gracias Señor gracias Espíritu Santo yo quiero ahora que guarden silencio todos todos guarden silencio no se mueva deje de orar y escuche no deje de mirar lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz este es el mensaje que cambia el mensaje que transforma nuestra vida es el mensaje que nos sostiene de pie su sangre todavía tiene poder su sangre todavía fluye de esa cruz y Dios me dijo dile que su vida está en lo que yo hice por ellos en esa cruz que no dejen de mirar y olvidar el sacrificio que hice por ellos todavía mis manos heridas están todavía sangre gotea de mis manos todavía sangre gotea de mis pies todavía de mi frente cae sangre porque hay esperanza todavía medita medita en él Pablo dijo le predico a Cristo y este crucificado quédese quieto Jesús está aquí para levantar a los fracasados a los derrotados a los afligidos a los desanimados a los abatidos a los enfermos está aquí para eso venita a mí todo lo que está ahí trabajado y cargado y os hare descansar deja de luchar con tu propia fuerza no es con tu fuerza dice el Señor mírame a mí por eso Pablo decía puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe aquel que dijo más el justo por la fe vivirá el mensaje de la cruz es lo que te sostiene y me sostiene y es el que no tiene de pie aquí contra todos los embates de este mundo contra todos los insamores de la vida aleluya cierren sus ojos Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado cuando vivo yo me vive ahora Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios entienda esto iglesia Dios me dijo voy a traerle paz a su corazón voy a darle paz a su alma porque hay muchos corazones tristes en esta noche hay muchos corazones desconsolados abatidos yo traigo paz a esos corazones yo sano los corazones heridos yo sano los corazones abatidos Él está sanando tu corazón está trayendo paz a tu alma sí señor el señor está aquí hermano aunque no me amen tanto yo estoy aquí dice el señor aunque se ha amado menos yo amo más dice el señor aunque yo no sea tu prioridad número uno con todo eso te amo y no pierdo la esperanza de ser un día el centro de tu corazón el centro de tus prioridades aunque seamos infiel Él sigue siendo fiel nunca dejaré dejaré de amarte nunca te dejaré dice el señor 70 veces cae el gusto yo lo levanto 70 veces cuando el gusto cae no queda postrado porque yo sostengo su mano quien puede entender eso con la razón la razón no puede entender eso es siendo él pisoteado humillado escupido herido o la violencia de esa gente y él lo seguía amando quien puede entender eso yo creo que él es digno de que le amemos el señor le dijo a Pedro me amas tres veces le pregunto me amas Pedro Pedro se sentía tan mal porque una vez le falló al señor cuántas veces estamos como Pedro y el señor no hace la misma pregunta me amas Roberto me amas Julieta y estamos como Pedro no cuesta entender y él dijo tú sabes que te amo aleluya dele gracias al señor porque Dios es bueno él es bueno él es bueno él es bueno gracias precioso Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Palabrase, lesdía, perdido fui, más me salvó. Presión, soma, na, tía. Levante su mano, le gale un aplauso al Señor. Fuerte para el Señor. Gracias. Yo sé que tú no serás el mismo desde hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana tenemos el culto de jóvenes, el domingo culto de poder. Y estaremos viéndonos mañana y el domingo. Salude su mano y dígale, no seremos lo mismo. No seremos lo mismo, díganselo. Pase por la cafetería, hermano. Es prohibido no pasar allá. Amén. 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 Amén.